23 de septiembre del 2024 Primera lectura Del libro de los proverbios Hijo mío, no le niegues un favor a quien lo necesita, si lo puedes hacer. Si le puedes dar ahora a tu prójimo lo que te pide, no le digas, vete y vuelve mañana. No pienses en hacerle daño a tu prójimo, que ha puesto su confianza en ti. Con nadie entables pleitos sin motivo, si no te ha hecho ningún daño. No envidies al hombre malvado, ni imites nunca sus acciones, porque el Señor aborrece a los perversos, y es amigo del hombre justo. El Señor maldice la casa del malvado, y llena de bendiciones la del justo. El Señor se burla de aquellos que se burlan, y con los humildes se muestra bondadoso. Los sensatos recibirán honores, y los insensatos ignominia. Palabra de Dios Salmo responsorial ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? El hombre que procede honradamente y obra con justicia. El que es sincero en todas sus palabras, y con su lengua a nadie desprestigia. ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? Que no hace mal al prójimo, ni difama al vecino. Que no ve con aprecio a los malvados, pero honra a quienes teme el Altísimo. ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? ¿Quién presta sin osura, y quien no acepta sobornos en perjuicio de inocentes? Ese será agradable a los ojos de Dios eternamente. ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? Evangelio Del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud Nadie enciende una vela y la tapa con alguna vasija, y la esconde debajo de la cama, sino que la pone en un candelero, para que los que entren puedan ver la luz. Porque no hay nada oculto que no llegue a descubrirse, nada secreto que no llegue a saberse, o hacerse público. Fíjense pues si están entendiendo bien, porque el que tiene se le dará más, pero el que no tiene se le quitará aún aquello que cree tener. Palabra del Señor Generosidad y Sabiduría En el libro de Proverbios se nos indica que no debemos retener el bien de aquellos a quienes y les deben, cuando está en nuestro poder hacerlo. La generosidad se presenta como una virtud fundamental, que refleja la naturaleza misma de Dios. Ser generosos no solo beneficia a quienes reciben, sino también modera la generosidad divina, que hemos experimentado por parte de Dios, que nos da todo lo que necesitamos. ¿Cómo practicamos la generosidad de nuestra vida? ¿Compartiendo con aquellos que tienen necesidad? El Salmo de hoy nos presenta la figura del justo, aquel que vive de manera recta y habla la verdad en su corazón. La vida del justo es un reflejo de la sabiduría divina y que guía sus palabras. La búsqueda de la sabiduría nos lleva a ver una vida justa, a hacer luz en medio de la oscuridad. ¿Cómo buscamos la sabiduría en nuestras decisiones diarias, permitiendo que la luz de la verdad de Dios ilumine nuestro camino? En el Evangelio Jesús comparte la parábola de la lámpara. Nos exhorta a no esconder la luz, sino a dejarla brillar para iluminar a todos en la casa. La luz de nuestra fe, generosidad y sabiduría, no está destinada a estar oculto, sino a ser comprendida y compartida con los demás. La medida con la que damos generosamente, la medida con la que buscamos sabiduría, será la medida con la que recibimos. ¿Cómo compartimos la luz de Cristo en nuestro entorno, siendo generosos y sabios en nuestras intenciones diarias?